Hola, en este vídeo vamos a ver esta historia. Es una historia de viñetas, de dibujos. Y en esta historia hay una pareja, un hombre y una mujer, que se van de vacaciones. Vamos a ver qué pasa. En el primer dibujo hay una mujer que tiene un ordenador. La mujer tiene un ordenador. La mujer está pensando en hacer un viaje, un viaje. Ella piensa, ella planea un viaje con su marido. La mujer está mirando hoteles en internet. Está mirando diferentes hoteles en el ordenador. Hay hoteles diferentes. Hay diferentes opciones. Ella piensa, ¿qué es mejor? ¿Una cama doble o dos camas individuales? En los hoteles hay tipos de camas diferentes. En los hoteles hay camas individuales y camas dobles. Ella piensa, ¿qué prefiero? ¿Prefiero una cama doble o dos camas individuales? La mujer piensa en las fechas. Las fechas. ¿Qué días voy a viajar? La mujer piensa en el día 8, el día 9, el día 10 y el día 11. Un viaje de 4 días. Un viaje de 4 días. 1, 2, 3 y 4 días. Además, la mujer piensa, ¿es mejor pagar con tarjeta o pagar en efectivo? Cuando compramos podemos pagar con tarjeta y también pagar en efectivo. El hombre y la mujer van al hotel. 2, 3, 4. ¿Sí? Esta es la puerta del hotel. 3, 4. La entrada. Esta es la entrada del hotel. 4, 5. Ellos tienen sus maletas. Cada uno lleva una maleta. 5, 6. En el hotel el hombre y la mujer hablan con la receta. 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Esto es la recepción del hotel. Y en la recepción hay una campana, una campanita. Y la recepcionista tiene un ordenador. Tiene un ordenador para ver las reservas de los clientes. 6, 8, 9, 10. El trabajador del hotel, este hombre, este hombre que trabaja en el hotel, ayuda a la mujer y al hombre a entrar en la habitación. 7, 9, 10. El hombre tiene una tarjeta para abrir la puerta de la habitación de hotel. 7, 10. El hombre abre la puerta y coloca la tarjeta para poder encender la luz. 8, 11. Hay un aparato para meter la tarjeta y la luz se enciende. 8, 11. El hombre le da una propina al trabajador del hotel. 9, 11. Una propina es un poco de dinero, una cantidad pequeña de dinero. 9, 11. Y el trabajador le da las gracias, ¿sí? Él dice muchas gracias. 10, 12. En la habitación de hotel hay una cama doble. Es una cama de matrimonio. 11. Y encima de la cama hay toallas. Hay dos toallas grandes y dos toallas pequeñas. 11. También hay dos mesitas de noche a cada lado de la cama. 12. En esta mesita de noche hay un teléfono y en esta mesita de noche hay una lamparita, una lámpara. 12. El hombre y la mujer van a hacer turismo. 13. Ellos pasean por la ciudad y hacen fotos a los monumentos que hay en la ciudad. 14. En la ciudad hay diferentes monumentos y ellos hacen fotos con sus móviles. 15. Ellos llevan sus teléfonos móviles. 15. El hombre y la mujer miran los puestos. Este puesto es un puesto de cosas variadas. 16. En este puesto hay carteras, hay pantalones, pantalones cortos. 16. Son puestos para turistas. Ellos son turistas y miran las cosas para turistas. 17. En este puesto hay una sombrilla. Esto es una sombrilla. 17. El hombre que trabaja en este puesto está debajo de la sombrilla. 18. Él está debajo de la sombrilla. 18. El hombre y la mujer van a comer. Ellos comen cangrejo. 19. Comen cangrejo. Este animal es un animal del mar y es un cangrejo. 19. Se llama cangrejo. 20. Ellos comen sentados, sentados en taburetes. 20. Estos son taburetes. 21. Después ellos vuelven al hotel. 21. Al final de las vacaciones, ellos devuelven la tarjeta, devuelven la tarjeta, la llave de la habitación de hotel, 21. Ellos llevan sus maletas, llevan sus maletas porque vuelven a casa. 22. Ellos salen del hotel y cogen un taxi. Ellos van en taxi. 23. Probablemente van al aeropuerto para volver a casa. 23. Y ese es el final de la historia. Cuéntame en los comentarios a dónde te gusta viajar a ti. 24. ¿O prefieres quedarte en casa? 25. Si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle a me gusta y de suscribirte a mi canal y darle al botón de la campanita para recibir una notificación cada vez que tenga un vídeo nuevo en mi canal. 25. ¡Hasta pronto! 25.